El Barcelona recibió al Napoli en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. El equipo de Xavi Hernández había empatado por 1-1 al partido de ida. El Barcelona salió decidido a ganar desde los primeros minutos en donde el equipo culé fue muy ofensivo ante el Napoli. A los 15 minutos el equipo catalán abrió el marcador con un gol de Fermín. Joao Cancelo anotó el segundo gol dos minutos más tarde al 17. El Napoli descontó en el marcador con un gol de Rahmani al minuto 30. El equipo italiano estuvo muy cerca de empatar el marcador pero al minuto 83 Robert Lewandowski hizo el tercer gol para el equipo catalán 3-1 al marcador final 4-2 en el global. El Barcelona se vuelve a clasificar a los cuartos de final después de cuatro años de ausencia. En el otro resultado de la jornada de hoy el Arsenal recibió al Porto por la otra llave. El partido de ida lo había ganado el Porto por 1-0. Leandro Trussard anotó el único gol del encuentro al minuto 41 para el 1-1 en el global. Ya en los tiempos extras no se movió el marcador y tuvo que definirse en la tanda de los penales en donde el Arsenal ganó por 4-2. Con este resultado los Gunners vuelven a clasificarse a los cuartos de final de la Champions después de 14 años. El Paris Saint-Germain desmiente los rumores sobre el presunto interés con la min Yamal. El diario Marca informaba que el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a desembolsar 200 millones de euros por el futbolista español pero el portal Futmercato aclaró que el club parisino no ha presentado ninguna oferta por Yamal. Según información del diario ASS confirman que Arda Guller no quiere irse cedido del Real Madrid y en su lugar quiere pelear por un puesto en la titularidad. El futbolista turco marcó su primer gol el pasado fin de semana ante el Celta y en las últimas semanas se había manejado el rumor que podría salir cedido por el poco tiempo que juega con el equipo merengue. Sin embargo después del gol que anotó Arda Guller sueña con quedarse y pelear por un lugar al mismo estilo que hizo Rodrigo en su momento. El Celta de Vigo destituyó a Rafa Benítez. El técnico ha sido relevado de sus funciones tras la última derrota del equipo ante el Real Madrid. Rafa Benítez deja al Celta a solo dos puntos de los puestos de descenso tras haber ganado tan solo cinco partidos de liga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!